Buenos días y bienvenidos en el cuarto episodio de mods de Fallout 4 en español. Cada vez hay más mods a elegir, así que es muy posible que tendremos unos episodios con cosas muy curradas. Muchas gracias por el apoyo en los anteriores vídeos, ya que ahora mismo tenemos más de 22.000 visitas, sumando ya todos estos episodios, y espero que con el tiempo podamos crecer a muchas más. Hay muchos trajes que son muy currados, pero realmente ya se hacen escasos o repetitivos, según mi punto de vista. Por esta misma razón les quiero presentar el Keringan Body Suite, un traje basado en el Keringan Desert Gate de StarCraft 2, y es un traje pues muy complicado de instalar ya que requiere otros mods para hacer de base. Está muy currado, como podréis ver, tiene muchos detalles, tiene luces, es customizable y demás. Para tener este look en el juego necesitaréis unos cuantos mods, que son New Glows Texture, una conversión CBBE de un cuerpo a vuestro gusto, en mi caso un cuerpo voluptuoso, otra conversión de CBBE para el traje, y por último el Keringan Body Suite Color Changer. Sí, son bastantes cosas, pero valen la pena. Si quieres jugar de una manera más inmersa con este traje, te haré comiendo un mod muy bueno. Les presento Love Red Sprint AP Drain. Nos permite correr durante distancias más largas sin gastar tanta energía, que actualmente se agota muy rápidamente. Hay cuatro versiones disponibles. Podremos reducir el coste de energía gastada cuando corres en un 25%, 50%, 75% y quitar simplemente la restricción, lo que nos permitirá sprintar de una manera infinita. Hay una gran variedad de peinados en Fallout, pero nunca es tan mal tener aún más variedad. Les presento Azar Ponytail, una fantástica recopilación de peinados con coletas y flequillos para nuestras chicas preferidas. Es una colección única ya que es de un mod de Skyrim convertido a Fallout. Podrás enamorarte de tu personaje de nuevo, otra y otra y otra vez más. Actualmente para viajar de una manera rápida tienes el Pit Boy con la función de viajar rápidamente, cosa que no es muy inmersa. También tienes la servoarmadura con la cual puedes ir un poco más rápido y sentirte más seguro. Una buena función de la servoarmadura es la mochila propulsora que te permite alcanzar sitios inalcanzables. Chicos y chicas, llegó la hora. Les presento Personal Jetpack, un mod el cual permite tener una mochila propulsora y compacta en nuestra espalda. No más escaleras. Les quiero presentar una combinación de varios mods creados por Didi Productions 83, que nos permite tener ascensores, puentes animados, rampas y mucho más. Así que les enseñaré una base pequeñita que me hice en menos de 5 minutos, ya que es algo muy sencillo, pero bueno, es para mostrar simplemente el mod. Así que bueno, me voy a quitar esto y vamos a ello. Primero, como podréis ver, pues hay unas cosas que son dos pilares de cemento, digamos, que ahora pueden staggearse y que también es de los, vamos, del creador de los varios mods que mostraré. Es que el tío ha hecho una locura. Ha metido montones y montones de mods que la verdad es que están muy bien currados. Como podréis ver, una plataforma normal parece el suelo normal, sino que tiene dos cosas más aquí en los lados. Y si nos acercamos pone Elevator 4 Story 2X No Wall. Ya que bueno, hay muchas formas que os enseñaré. Vamos a continuación. Vamos a activarlo. Y como podréis ver, una plataforma baja que no está en el juego de una forma default. Es un ascensor sin paredes, digamos, simplemente una plataforma normal. Si lo activamos, como podréis ver, tiene animación y el sonido. Lo tiene todo, digamos. Ha hecho tanto el sonido, tanto animación, tanto, vamos, todas las partes del ascensor que funcionan completamente bien. Hay otra cosa más que os quiero enseñar. Como podréis ver, tenemos aquí esto que es el bridge, que es el puente. Esto, digamos, es el suelo normal y esto ya es el puente. Lo podemos distinguir ya que hay un pequeño, digamos, como podréis ver, agujero o algo por el estilo, que separa las plataformas normales, digamos así. Y también un agujero un poco más grande en esta parte, ya que, bueno, tiene muchas animaciones y os enseñaré ahora mismo. Tenemos un osito, que digamos que es el portero de este puente. Y si lo activamos... El sonido de cuando lo activas para abrirlo, digamos, para levantar el puente, es un poco más largo el sonido. Pero bueno, cuando lo bajaremos estará de una manera un poco más diferente. Lo quiero activar desde aquí, así podréis ver, pues, las animaciones. Como podréis ver, se sale la plataforma desde abajo. Y sí, la verdad es que funciona completamente bien. Está la física, todo está correctamente funcionado. Como podréis ver, si nos ponemos en la esquina, me he subido en el puente. Ya que las físicas existen. Y si me caigo, pues me caigo. Ya que aquí no hay nada. Esto funciona, como podréis ver, totalmente. Vamos, es una maravilla, se lo ha currado muchísimo. Así que sí, este es el ascensor. Tenemos el ascensor de seis pisos. Tampoco tiene, digamos, paredes, ya que está la versión de que tiene paredes y una versión que no tiene paredes. La que tiene paredes es básicamente como una casa. Y como podréis ver, nos hemos subido a una, vamos, a un nivel bastante largo. Ya que este es el que tiene, digamos, vamos, es el nivel más alto. Así que bajando abajo, no pasa nada, tengo el jetpack. Os quiero enseñar una cosa más, que es desde, vamos, de este mismo mod. Como podréis ver, estructuras prefabricadas. Tenemos el elevator de dos pisos, este de dos pisos sin paredes. Luego el de tres pisos y, bueno, van subiendo, subiendo y subiendo. Este, digamos, es el de seis pisos, que además tiene paredes como, vamos, podréis ver vosotros mismos. Lo voy a poner en algún lado, a ver, aquí mismo. Y como podréis ver, ya tiene una puerta incluida. Una puerta que, como veis, se cierra y se abre. Bueno, ahora mismo no se va a abrir ya que el elevador está subiendo. Y como podréis ver, la puerta se ha abierto. No se puede, vale, puedo llegar. La puerta, digamos, que se abre donde está el suelo. Como podréis ver, lo desactivamos, la puerta se cierra para que ninguna persona, como en la vida real, ya que esto es como una protección, no pueden entrar hasta que nosotros estamos bajando. Las animaciones están muy bien curradas, el sonido también. La puerta, como podréis, se abre. El portero es el que hace el trabajo, el que gira la rueda. Y está bastante bien. La verdad es que estoy bastante contento. Hay muchas cosas más de este creador que os enseñaré ya en los próximos mods. Y básicamente será eso ya todo por hoy. Espero que les gustó este episodio. Si podéis, dejad un like, un comentario que me, vamos, me ayudan muchísimo ver vuestro apoyo. Y básicamente será eso ya todo. Podéis también seguirme en Twitter y en Facebook, que ahí a veces publico alguna que otra cosa. Todo está en la descripción de este vídeo. Y nada más. Yo, Cronox, me despido y nos veremos ya en el próximo. Así que bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.